hola qué tal mis amigos de pc android bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es andrés y hoy te voy a enseñar la forma sencilla de tener dos whatsapp en tu celular en un mismo celular muy fácil pero antes de seguir quiero pedirte que te suscribas a mi canal si aún no lo haces y actives la campanita para que puedas ver y no te pierdas de ningún vídeo que voy a seguir subiendo dicho esto comencemos bueno cualquiera que sea el motivo de que quieras tener dos whatsapp en tu celular ya sea personal o por negocios o por cualquier motivo lo que debes hacer es lo siguiente que la mayoría de celulares tienen una opción que se llama mensajer dual o dual mensajer o mensajería dual o en otros celulares se llama app gemela esta opción debes activarla en la aplicación de mensajer para que puedes utilizar la segunda el segundo whatsapp como haces eso pues te vas ajustes de tu celular aquí como puedes ver aquí está ajustes te vas aquí en ajustes y vas a buscar la opción vas a bajar en ajustes y buscas la opción en algunos celulares es la opción seguridad y en otros celulares como en el mío es funciones avanzadas ingresamos en funciones avanzadas y vamos a buscar la opción dual mensajer o app gemela como puedes ver aquí tengo dual mensajer y clicamos ahí como puedes ver está aquí te indica una lista de las aplicaciones que tienes y cuáles puedes hacerlas dual en este caso tengo whatsapp y facebook aquí debo activar whatsapp para que se aplique se instale una segunda un segundo whatsapp le activo y ahí te dice desea instalar una segunda copia de whatsapp le doy que instalar y comenzará a instalarse como puedes ver ya se instaló listo nos vamos a ver las en el segundo whatsapp aquí están dos whatsapp como puedes ver el primer whatsapp es mi whatsapp normal como puedes ver puede ingresar sin nada de nada pero en el segundo whatsapp necesito un segundo número cabe recalcar que para este whatsapp necesitas un segundo número si no no vas a poder ingresar vamos a ingresar para que veas lo que te pide un segundo número esperemos esto sabe demorar un poco hasta analizar ahí está entonces ahí le das a aceptar y continuar como un segundo whatsapp y debes poner tu segundo número si no no va a en mi primero ya no hay necesidad ahora en el caso de que no puedas hacer esto en tu celular y no puedes no tengas esta opción de dual mensaje ayer debes hacer lo siguiente primero voy a borrar esta aplicación de dual whatsapp para poder usar la otra vamos a irnos a la play store en la play store vamos a escribir paralel space más que para el space ahí te da la opción mira una vez aquí instalamos la primera que dice multicuentos y le damos en instalar esperamos que se instale este se demora dependiendo de tu internet mira pesa 10 megabytes que es poquito esperemos que cargue se instale y ya le podemos abrir esta aplicación la puedes instalar en cualquier celular si no tienes la opción que te digo si tienes no hay necesidad de esta aplicación esperemos que se instale listo una vez hecho eso le damos en abrir y aquí te va a pedir permisos como todo celular así que debes darle a abrir continuar permitir permitir todo el tiempo permitir listo empezar esto lo que te va a hacer es clonar todas las apps que puedas que pueda ser dual por ejemplo aquí whatsapp ya está señalada también puedes señalar facebook si quieres pero en este caso si solo quiere todas estas puedes hacer el mail youtube y cron pero yo solo quiero whatsapp me desmarco esto esto y esto y le dejo en whatsapp y le doy añadir a paralel space y espero que se cargue de bien aceptar y listo como puedes ver ya tengo otro whatsapp le abro ese whatsapp le doy que instalar le doy siempre en google play a ver retrocedamos vamos a ver la nueva tu whatsapp es de 54 bits solo funciona si tiene instalado para el space y 4 le doy que instalar para que eso siempre te va a salir si sale este problema le das en este siempre vamos a instalar en paralel space de 64 bits y te das el problema tienes que hacer esta opción esperemos que ahorita se está instalando rapidísimo porque ya está le doy en abrir 64 bits ahí está salimos de aquí nos vamos otra vez a parar el space esperemos que cargue listo acceder permitir permitir todo el tiempo permitir y ya te saldrá tu whatsapp esperemos que cargue esto sabe demorar como ves en mi celular porque es decir ni 4 bits me pidió que instale dos aplicaciones pero eso es cuando no tienes esa función mira ya te pide que ingreses otro número igual que en el otro y listo para que veas mi whatsapp normal que si tengo aquí está ingreso normalmente listo y vas a tener dos bases para ingresar en el otro whatsapp es decir a paralel space ingresas y seleccionas whatsapp listo y debes agregar otro número de celular si no no te va a funcionar como te dije y si quieres añadir otra pps es lo mismo añades cualquier app de facebook todas las que ves ahí eso es todo ahora en el caso de que tengas iphone en iphone no se puede hacer esto no hay esa opción ni tampoco esa aplicación para iphone aunque podrías buscarla para el space para iphone si es que te coge en el caso de iphone lo que debes hacer es ir y buscar la opción en la app de apple no a quien en play store sino en apple vas y buscas facebook digamos whatsapp business esta opción whatsapp business e instalas esa opción en mi caso no lo voy a instalar debido a que si es que yo instalo en mi celular android como no es un iphone va a coger los archivos de mi whatsapp el que tengo normal y los los pasará este y el whatsapp anterior se borrarán en el caso de que tienes iphone no va a pasar a eso sino que se creará otra virtual y te vas a mantener tu whatsapp normal eso es todo espero que te sirva recuerda que puedes compartir suscribirte a mi canal y dejar tu like hasta la próxima un saludo